Gracias, señoría. Yo también lo hice, también leí la de la interviniente por su grupo parlamentario, en la que, entre otras lintezas, se invitaba al señor Alberto Rodríguez a tomar una Coca-Cola. Así que me alegro de que leyera usted la intervención de Rafa Simancas, porque, desde luego, era mucho más nutritiva desde cualquier punto de vista político, intelectual, etc. En cualquier caso, les pido, en nombre de mi grupo parlamentario, que sean sensibles a tres ideas fundamentales. Y es que no podemos contemplar como válido un artículo que castiga el ejercicio de un derecho fundamental con más dureza que el ejercicio de una libertad genérica. Creo que en eso debemos estar todos de acuerdo. Además, creo que se contemple un delito de coacciones específicas para el derecho de huelga. Es abiertamente represivo y, por tanto, va en contra de nuestro marco constitucional. Por tanto, creo que por muchas trampas a solitario que ustedes quieran hacérselo, esto es así. Les pido también que sean sensibles a una mayoría social que, hasta en momentos tan difíciles como los que vivimos, se ha mantenido leal y dialogante. Esto bien lo sabe la ministra de Trabajo. Les hablo de nuestros sindicatos, que, por cierto, nos han pedido por activa y por pasiva esta reforma. Les pido también que abandonen la hostilidad y los perjuicios que tienen ustedes hacia la protesta, porque la protesta es un pilar fundamental para el buen funcionamiento de la democracia, aunque a ustedes parece que no les guste demasiado. Miren, les invito a que voten a favor de esta toma en consideración, porque en el trámite parlamentario ya tendremos tiempo de debatir, de hablar del 172 y de todo lo que ustedes consideren. Por todo lo demás, no se preocupen, señorías del Partido Popular, ya estamos acostumbrados a que ustedes se descuelguen de todos los avances sociales, ya se sumarán en el futuro. El Partido Socialista siempre les espera a ustedes en las mejoras sociales y, en el mejor de los casos, ustedes llegan tarde. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Fernández.